Bien amigos, nos encontramos en el canal de suplementación deportiva llamado Eugenics. Bien, y mi nombre es Roberto Lamo, por si alguno no me conocéis. Este vídeo trata un poquito, digamos, a nivel más personal. Es decir, de cosas más personales mías, cosas que queréis saber de mí. Bueno, pues hemos seleccionado una serie de preguntas para que de alguna manera me conozcáis un poquito más, ¿no? En este canal de Eugenics que acabamos de empezar a emprender este gran camino, ¿no? Hacia ahí, enseñando a la gente pues cómo mejorar físicamente, muscularmente y demás. Y esto es una pregunta que me hacen muchas veces, ¿no? Bueno, me han hecho muchas veces. ¿O por qué no compites más o vas a volver a competir, Robert? Bien, yo dejé la comisión en el 2017, el último campeonato que hice fue en el Misterio del Universo. En Birmingham, el clásico, mítico campeonato donde compitió hace muchísimos años, muchos, muchos años, Arnold Schwarzenegger. Bueno, pues es un campeonato mítico que lleva muchos años y ese fue mi último campeonato que hice. Bien, en el Misterio del Universo. No voy a contar mi trayectoria deportiva porque, bueno, pues son muchos años y seguramente a lo mejor a muchos no se interesan exactamente los detalles de campeonatos y demás. Yo creo que hay que profundizar un poquito más y sobre todo en la pregunta que me habéis hecho, ¿no? Bueno, vas a volver a competir. No voy a volver a competir. 2017, como os he dicho, el último campeonato. Yo hace muchos años me he hecho una entrevista en una revista y me preguntaron, Robert, ¿cuándo vas a dejar de competir? Yo dije, el momento que haya algo que me motive más que la competición. Bien, encontré eso que me motiva más que la competición. Ha llegado a un punto que yo creo que son etapas en la vida donde descubrí el, a través de las redes sociales, enseñar mis conocimientos, todo lo que yo sé, todo lo que he aprendido durante mi trayectoria deportiva y ayudar a la gente a que siga mejorando. Bien, y a mucha gente a que sea feliz. Porque lo que te hace este deporte es que te hace ser cada día mejor y más feliz y hacer las cosas bien. Entonces, esa es mi intención. Y eso, hoy por hoy, me motiva más que la competición. La competición llegó a un punto que considero que di todo lo que pude dar, lo máximo que podía dar, y hay un momento que hay que dar un paso atrás. ¿Por qué? Porque ha aparecido esto, que os estoy diciendo, ¿no? Me motiva el tema de las redes sociales de enseñar que se puede estar fuerte sin competir. Es decir, yo me mantengo fuerte y me hago mis preparaciones durante todo el año, intento estar en un buen estado de forma, con una buena condición física, sin tener el objetivo de competir. Antes competía, pero ahora no compito y sigo estando fuerte. Eso es lo que yo intento inculcar. Bien, que la competición está bien, pero que realmente lo que está de fondo en todo esto es el entrenar, el disfrutar entrenando, el disfrutar con ese estilo de vida. La condición al final llega un momento en que se acaba, pero lo que no se puede acabar es nuestro estilo de vida, es hacer nuestras comidas diarias, nuestros entrenamientos diarios. Eso tiene que ser para toda la vida. Eso es lo que yo intento inculcar. Bien, yo empecé jovencito, pero yo tengo que indicaros una cosa. Yo me siento deportista independientemente de hacer pesas o no. Es decir, desde jovencito, a mí me llama la atención el superarme físicamente, el superarme día a día. Con algún deporte me es igual. Bien, yo jugaba al fútbol con muchos chavalitos que juegan al fútbol, luego descubrí las artes marciales y siempre que hacía un deporte, quería profundizar en ese deporte. Es decir, no quería ser uno más, quería destacar, pero porque me gustaba superarme a mí mismo. ¿Ok? Independientemente de competir con otra persona, lo que yo competía siempre era contra mí mismo. Bien, y eso hacía descubrir quién soy, hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis limitaciones. Bien, entonces yo empecé muy jovencito, empecé con 17 años, tocando las pesas. Sí, 17. Sí, quizás 16 años empecé en casa, os cuento. Yo empecé en casa con dos mancuernas y antiguamente, bueno, seguía asistiendo el típico muelle que doblabas el muelle, ¿vale? Hacías así y doblabas el muelle, ¿no? Yo me compré un muelle, esto es para doblar una barra que tiene muelle, que doblas ahí para hacer fuerza y pues con eso y con dos mancuernas y haciendo flexiones en mi casa, pues empecé así. Yo complementaba, hacía eso, los días que no hacía las artes marciales, hacía eso para complementar las artes marciales. Es decir, mejorar un poco mi tono muscular o estar más fuerte como complemento a las artes marciales. Mis inicios eran como complemento a las artes marciales. ¿Qué pasó? Que cada vez me gustaba más el estar a nivel muscular más duro. Bueno, pues el cuerpo te va desarrollando poquito a poquito y te va llamando la atención. Entonces, hubo un día ya con 18 años que tomé la decisión de apuntarme en el gimnasio. Bien, cuando ya empecé a apuntarme en el gimnasio y seguía complementando las pesas con las artes marciales. Hasta que, bueno, a la edad de 22 años, no sé si 23, 22, 23, 22, yo creo, aproximadamente no recuerdo muy bien. Tened en cuenta, yo tengo 46 años, ya hace unos cuantos años, bien, entonces hay veces que los números, pues lógicamente ya se me escapan. Y ahí es cuando ya me decidí por dedicarme exclusivamente al entrenamiento de pesas. Me llamaba la atención el verme cada vez más grande, por circunstancias dejar de hacer arte marciales, porque mi maestro dejó de enseñar. Y tomé la decisión de que para ponerte grande te tienes que dedicar exclusivamente a las pesas. Porque llegaba el verano y el ejercicio cardiovascular que provoca el entrenamiento, el trabajo, el hacer arte marciales, en verano, con lo que sudas y demás, no cogías masa muscular ni para atrás. O sea, al contrario, te consumías. Entonces llegó un verano que, bueno, mi maestro, repito, mi maestro dejó de enseñar y tomé la decisión de que ya era el momento de dedicarme exclusivamente a las pesas para ponerme grande. Y así fueron mis comienzos en el mundo del hierro, en el mundo de las pesas hasta el día de hoy. Es una pregunta un poco compleja porque verdaderamente yo soy de los que abogo, aunque yo intento inculcar ahora lo que es enseñanza para que la gente comience en este estilo de vida, con pasos firmes y haciendo las cosas bien, pero creo que de alguna manera nosotros tenemos que dejarnos llevar un poco por nuestras experiencias. Es decir, nuestras equivocaciones también nos forjan como persona y como atleta. O sea, yo pienso que... yo no me arrepiento en el sentido de mis equivocaciones. Creo que todo eso me ha ayudado también para forjarme y para darme cuenta y valorar las cosas también. O sea, yo creo que en definitiva al final todo suma, no solo el hacer las cosas bien. Yo creo que al final tenemos momentos que nos tropezamos y creo que también son buenos y positivos si sabes utilizarlos. O sea, no espero que alguien me haya dicho algo antes de yo hacerlo para no cometer error. Yo creo que en definitiva esos errores han surgido por circunstancias y he ido aprendiendo de ellos. Bien, y yo creo que por eso luego cuando pasan tantos años puedes contar tantas cosas, porque has hecho cosas que no estaban bien también. Y detrás de esas equivocaciones puedes enseñar a la gente. Entonces yo creo que esas equivocaciones también vienen bien, siempre y cuando se superen y no te dejen secuelas. Porque si te dejan secuelas, lógicamente, entonces es un paso atrás. Pero siempre que lo superemos, yo creo que bueno, luego para contarlo, ya. O sea, no esperaba ni espero que hubiese alguien que me indicase algo, algo para no equivocarme. No, tengo una trayectoria, surgió así y estoy orgulloso de ella, con sus cosas buenas y cosas malas. Cualquier deporte que te provoque esa superación física y mental, porque no solo estamos hablando de superación física, sino es muy importante la superación mental, es válido y cualquiera me gusta, ¿no? Hay algunos que me llaman más la atención que otros, pero cualquiera me gusta porque en definitiva lo que buscas es eso, es superación física, es superarte a ti mismo y a nivel mental. Entonces, bueno, yo... Sí me va a llamar el deporte... El deporte de la fuerza sí me va a llamar la atención, ¿no? Pero básicamente siempre ha sido superarme físicamente. O sea, si os dais cuenta, yo cuando hacía arte marciales no era un trabajo de trabajar con cargas, pero sin embargo, bueno, pues también me gustaba. O sea, no tengo un deporte que yo pueda decir, bueno, pues si me hubiese hecho este deporte, no. En su día, cuando estaba, hice un par de años, competí en Pogolifti, y me hubiese gustado haber probado el tema de Strowman en aquellos entonces, cuando estaba mucho más pasado de peso y me lo podía haber permitido, porque para hacer ese tipo de trabajo de Strowman y de levantamiento de cargas tienes que tener una fuerza de gasa más elevada, lógicamente, porque como estoy ahora me podría hacer daño. Bien, pero en aquellos entonces en Pogolifti, pues, por ejemplo, me quedé con las ganas de haber hecho algo de Strowman, ¿no? A nivel, lógicamente, amateur, ¿no? Pero sí me hubiese gustado, ¿no? Me parece algo que es superación física y mental, es muy duro, ¿no? Pero no hay un deporte que os diga, he hecho lo que ha surgido, lo que me ha gustado en el evento, lo que me ha llamado la atención, y lo que sí os quiero decir una cosa, a pesar de que mis deportes son más individuales, sí me ha gustado el deporte colectivo, es de equipo, porque yo tengo muchos valores sobre el tema de, digamos, de la lealtad, del compañerismo, de hacerlo todo en equipo, de carisma, rodeado de una serie de gente en equipo, de hacer piña, o sea, yo soy muy partidario de eso, pero tristemente o no tristemente, simplemente por circunstancias, me he inclinado por deportes individuales, pero sí he hecho de menos un deporte que hubiese sido más colectivo, más de equipo, de más gente, de más número de personas, eso sí lo he hecho de menos, porque creo que entro dentro, mi característica se entra dentro de ese tipo de deporte más colectivo, que no tan individual, aunque también individual, porque soy una persona muy, bueno, pues también soy muy, como diría yo, independiente en algunas cosas, el trabajo individual en un deporte también me gusta, pero echo de menos ese lado colectivo, me hubiese gustado haber hecho un deporte más también de equipo, tengo un poco la mezcla de las dos cosas, repito, me gusta mucho el tema independiente, el tema solitario, de elegir deportes que lo puedes hacer por tu cuenta tú solo, pero el otro lado también me gusta, pero no hay un deporte concreto exactamente, y diría, ¿me habéis dedicado a este deporte? No, han surgido estos deportes, y estoy contento con lo que elegí. Para mí el deporte lo ha sido todo, desde muy pequeñito, pero, lógicamente tengo que hacer hincapié en lo que ya ha sido toda mi vida, el trabajo de la musculación, el trabajo con pesas, todo lo que conlleva ese estilo de vida, ese orden de comidas, esa regularidad, para mí es la base, es la base de sobre todo de, te provoca mucha seguridad en ti mismo, el trabajo con, yo creo que cualquier deporte, pero en este caso el trabajo con pesas, yo creo que lo que te hace es conocerte cada vez más a ti mismo, yo creo que descubrir tus limitaciones, saber hasta dónde puedes llegar, sentir ese, superar ese umbral del dolor, e ir acostumbrado a tener esas sensaciones, te forja mucho, tanto como atleta como persona, hay cosas que te aporta, que te hace forjarte cada vez más como persona, y todo eso hace que luego afronten la vida de otra manera, bien, hay cosas o problemas que te surgen en la vida, que eso te va a ayudar, todas esas cosas que te aporta ese estilo de vida, te va a ayudar a superarlo, bien, entonces, yo sé que más de uno de vosotros, os ha surgido imprevistos, problemas personales, laborales, etc., que os surgen en vuestra vida, y os, yo voy a aconsejar lo que me ha venido bien a mí, porque igual que vosotros os surgen problemas, a mí me surgen problemas, bien, porque estamos en la vida para eso, para superar esos problemas que nos surgen, tenéis que pensar una cosa, tenéis que pensar una cosa, cuando lleváis una regularidad en este estilo de vida, estéis acostumbrados a ello, psicológicamente, si os surge algún imprevisto, no podéis tirarlo todo por tierra, porque os va a perturbar al nivel mental, es decir, vais a salir fuera de vuestro hábitat, y no vais a saber qué estáis haciendo, os vais a perder, entonces, es el momento que no tienes que dejarlo, es decir, gente me preguntará, ya Robert, es que a mí me cuesta ir al gimnasio, porque he tenido este problema, ya, a mí también me ha costado, pero sabéis lo que os digo, que es el momento, para ir al gimnasio y dar un paso hacia adelante, porque, como, no saquéis la fuerza que tenéis que sacar, para ir al gimnasio, al final, os vais a hundir más, y la única manera que tenéis, para no hundiros, es seguir con la misma vida que tenéis, si estáis acostumbrados a vuestras comidas, a vuestro entrenamiento diario, tenéis que seguir haciéndolo, porque entonces, como dejéis eso, de golpe, os hundís, os hundís, entonces, sé que el momento clave es, ese momento de, me ha pasado esto, y no tengo ganas de ir al gimnasio, prefiero quedarme en casa, ya, pero esa es la clave, para superarlo, el seguir con tu vida, y dentro de lo que es el seguir con tu vida, existe eso, tu día a día, tu entrenamiento, el día a día, tus comidas, entonces, ahí es cuando tienes que superarte, decir, voy al gimnasio, y el ir al gimnasio, que lo hagas mejor o peor, significa que has dado un pasito más hacia adelante, hacia esos problemas, pero como te quedes en casa, y no vayas al gimnasio, y estés acostumbrado a ir al gimnasio, que es lo que has estado haciendo, durante mucho tiempo, o que te hundes, pensar ese momento clave, que es, sigue yendo al gimnasio, a lo mejor lo vas a entrenar igual, de bien como estás en otros momentos, bien, más positivos, pero, has ido, has hecho algo, ok, y así todos los días, y de esa manera os aseguro, que salís a frutos, pero como no vais a salir, es dejando todo por tierra, yo os hundís con ese problema, ok, y a todos nos pasan cosas, no solo a ti, a mí también me pasan cosas, ok, y esa es la manera que yo, que yo, de la que yo he salido con esa serie de problemas, que me ha sufrido la vida, bien, saber que no puedo dejar de entrenar, y tengo que seguir entrenando, bien, os lo digo por experiencia, y me ha costado, porque os estoy contando, porque sé, por, 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 por mí mismo, cómo pasa, cómo te pasa eso, a mí me ha costado, es decir, no tengo ganas, pero sabía que tenía que ir, no había otro camino, es decir, no existe otro camino, no hay otra opción, para superarlo, no hay otra opción, es seguir con esa vida, bien, tu entrenamiento, tu entrenamiento, y poco a poco, esa suma de días, poco a poco, todo se va diluyendo, y se van quitando los problemas, ok, lo sé, porque recibo muchos mensajes, de gente, que necesita motivación, por circunstancias, que, de la vida, que les pasa, bien, me pasa esto, me ha surgido esto, no tengo ninguna edad de la gimnasia, perdí mi tono muscular, perdí peso, etc, etc, ¿qué puedo hacer? Bien, lo sé, porque me contáis cosas, me preguntáis, bien, por las redes sociales, y sé que a más de uno, a más de uno, me está entendiendo perfectamente, y ahí está la clave, esa es la clave que yo os indicando, porque ese momento, de no poder ir a la gimnasia, en ese momento, clave, de no, de que, de que te cuesta ir, ahí es cuando tienes que superarlo, porque una vez que vayas a gimnasio, vuelves mucho mejor, y esa suma, 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 suma de días, así lo superas.